Una mujer de besadura, a lo precizó, ya se ha sido el problema desde que no empezó. Desde que este mundo empezó, una mujer de besadura sin que a todos nos perdió. Adán le dijo a Eva, las taras de jarana, no quiero más fritos en el ajo de manzana. Desde que este mundo empezó, una mujer de besadura sin que a todos nos perdió. Desde que este mundo empezó, una mujer de besadura sin que a todos nos perdió. Sansón y Dalila tuvieron su perfil, porque ella por el pelo le recaba todo el día. Desde que este mundo empezó, una mujer de besadura sin que a todos nos perdió. Desde que este mundo empezó, una mujer de besadura sin que a todos nos perdió. Yo voy a encontrar de un rey, feliz de un cel, a tarde en broma la perversa y esa vez. ¿Cómo no? Desde que este mundo empezó, una mujer de besadura sin que a todos nos perdió. Y ahora mi mujer, esta mujer de besadura sin que a todos nos perdió. Y ahora mi mujer, esta mujer de besadura sin que a todos nos perdió. Y ahora mi mujer, esta mujer de besadura sin que a todos nos perdió. Desde que este mundo empezó, una mujer de besadura sin que a todos nos perdió. Y ahora mi mujer, esta mujer de besadura sin que a todos nos perdió. Y ahora mi mujer, esta mujer de besadura sin que a todos nos perdió. Y ahora mi mujer, esta mujer de besadura sin que a todos nos perdió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!